Yo te busqué por la casa y me cruzó conmigo No encontré tu sonrisa, mucho menos que mi vida adiós Yo te busqué en mi pecho cuando estaba perdido Faltaron tus besos y me faltó el amor de los dos Paqué las escaleras, loco de tristeza y lloví a la ciudad Contigo en mi cabello en una noche de cerveza Corazón en soledad Y quiero encontrar el amor Vuelvete a mí, por favor No puedo vivir así Y falta un pedazo de mí Y quiero encontrar el amor Vuelvete a mí, por favor No puedo vivir así Y falta un pedazo de mí Y al que te sirve el sobrero Que se lo ponga Bajé las escaleras, loco de tristeza Y yo vi a la ciudad Contigo en mi cabello en la noche de cerveza Corazón en soledad Y quiero encontrar el amor Y vuélvete a mí, por favor No puedo vivir así Y falta un pedazo de mí Y quiero encontrar el amor Y vuélvete a mí, por favor No puedo vivir así Y falta un pedazo de mí Que ese talento no sé Dímelo Alberto Dímelo Alberto Y yo vi a la ciudad ¡Dímelo Alberto! Gracias.